En pocas horas para que se inicie la audiencia en la que se decidirá si Ollanta Humala y Nadine Heredia continúan en prisión o no, sus abogados aseguran haber planteado una estrategia sólida para que ambos afronten el proceso en libertad. Wilfredo Pedraza y Julio César Espinosa visitaron este domingo a Nadine Heredia en el anexo de mujeres de Chorrillos. A la salida del penal aseguraron sentir confianza en que la prisión quedará sin efecto. Vamos con gran expectativa, con la tranquilidad de confiar en la justicia. Esa tranquilidad que tiene el señor Humala y la señora Heredia en estos momentos aún detenidos. Ha sido una decisión inadecuada del juez y esa decisión esperamos que se correga el día de mañana. La segunda sala de apelaciones nacional escuchará los argumentos de los abogados de la expareja presidencial, acusados de presunto lavado de activos y de recibo irregular de dinero en las campañas del 2006 y 2011. El abogado Julio César Espinosa detalló sobre la intervención de Nadine y Ollanta en la audiencia. Hemos venido a coordinar algunos detalles básicos de lo que va a ser la audiencia y de lo que va a ser también su intervención. Ella, así como el presidente Humala, van a tener la oportunidad de hacer una intervención, de dar sus palabras. Entendemos que al final de la audiencia. Este domingo también visitó a Heredia Larcón, su hermano Ilan, quien aseguró que ella espera la audiencia con tranquilidad. Mañana en la audiencia se cree que esperamos los resultados. Todo eso, está tranquila. Han pasado 18 días desde que el juez Richard Concepción Carguancho ordenó la medida restrictiva, que hoy podría quedar sin efecto o ratificarse.